de uña va estaba re caliente el pie toque el pie toque es un híbrido entre pises y de toque de uña perry estaba muy cabreado de toque ahí no paraba de mirar al banco como diciendo pero qué estás haciendo aplaudiendo a este o sea lo estaba amenazando visualmente estaba diciéndole a la gente pero qué hacéis aplaudiendo no me está no me está ganando todo convencido ahí el de toque para allá oye nos queda un vídeo en esta sesión que estamos haciendo este miércoles por la mañana en tweets nos queda solo un vídeo que se llama nadie apostaba por ellos yo imagino que a la gente le encantará como a mí cuando está viendo ese partido de fútbol en plan boca juniors no sé qué de avellaneda no pues si no eres de boca juniors vas con el que es más humilde no pues es como ese perfil siempre quieres que gane el que a priori no es favorito vamos a ver de qué va este vídeo porque no tengo ni idea absolutamente me lo ha seleccionado truman está subido en el canal de mi producciones vi producciones la película y vamos a vernos este vídeo comentándonos te viene conmigo si fuera en la plaza perro te juro que por no pasas ni el casting yo puedo fluirla bien aunque si me miras notas que no soy trafic no me preocupa lo que dice lo digo este no pasa el trafic vas a ser campeón mundial diga me chupo a la happy yo también puedo hacerlo porque puedo lograrlo no me preocupa porque tengo el nivel este rapero es muy pésimo ahora lo parte porque sabe voy sobre el miel entendés como te mato sabes como vengo y te dirijo decir que sos campeón guarda que hay un mexicano que te tiene de hijo es que lo de estuar es una maravilla creativo hábil tiene unas frases que podrían ser fácilmente de canciones un tío humilde y que mola muchísimo lo que hace y se escucha está equivocado pero bueno obvio vamos a dejar todo contestado que bajo mi nivel es lo que dice hermano pero bueno lo hace por algo tenganlo claro sabe porque él dice bajo su nivel la segunda línea rellena y termina con bajo su nivel la tercera línea la empieza con bajo su nivel es para hacerle la circunstancia como cuando repite lo hago bien en realidad para meterlos en su cerebro y para que todos ustedes después digan estoy de acuerdo como no le vamos a poner un 2 a un 1 cuando lo gritó como ninguno me parece estúpido yo no voy a hacer eso papá ya lo dije antes voy a ser campeón moral aparte de todo estúpido no sé si no me persigue el campeón soy yo porque le gane a los dos que me siguen simple así todo se termina porque saqué más puntos en toda la argentina por esto gane yo y por eso se termina hoy se va una leyenda es tu vida la que termina de uña va estaba re caliente el pie toque el pie toque es un híbrido entre pises y de toque de uña perry estaba muy cabreado de toque ahí no paraba de mirar al banco como diciendo pero qué estás haciendo aplaudiendo a este o sea lo estaba amenazando visualmente estaba diciendo a la la gente pero qué hacéis aplaudiendo no me está no me está ganando todo convencido ahí el de toque no me dice este camarada a cuantos nos han tomado en la jornada pero hoy si no dice nada sólo cuando otra gente está involucrada y se había tomado justo dentro de la liga se habían cagado en mi estilo y autoestima dejaron que el perro decida por culpa de tus formatos tengo jordadas perdidas jordadas perdidas entonces eres novato porque un real rapero sabe que el rap no tiene formato sus rimas se parecen a cantantes de bts porque porque todas se parecen porque todas se parecen no hay noción y ninguna de tus rimas ha tenido convicción si entendí esa situación tus batallas y dependen de lo que hagan transmisión si mi rima no han tenido afición pero tienen pasión que salen del corazón con un minuto me puedo hacer una canción y eso vale más que cualquier audición eso vale más que cualquier audición no si eres el que rapea con el corazón y depende del minuto depende de la ovación para que sea nuevo en toda la generación eres loco y te gano yo por nosotros porque te falta talento tan fiel tal de a odio es fácil rapear con el corazón pero lo mío es otro porque yo rapeo con un corazón roto yo también lo había hecho pero yo no dije nada sólo vine a rapear y agaché la mirada mientras mi destino sólo bajaba y asumía cuando la abstinencia me consumía tú no tienes el corazón roto ramera tú no tienes el corazón roto lo tiene ni veras por mi abuela que fue pasajera tú no tienes el corazón roto dejaste que te lo rompiera por mi abuela no hay esencia mi amigo con leucemia mi padre en decadencia dios me castigo cuando no tuve que hacer penitencia no tuviste que hacer penitencia yo sí tuve que hacer penitencia porque mi abuela no me dejó herencia pero su genética es mi mejor procedencia de qué cosas se hablan en las batallas tío de repente se ponen a hablar de movidas personales que yo a veces flipo hay algunas que están totalmente fuera de contexto no como diciendo que cojones me estás diciendo voy a tirar sangre matiz que pepe se busque un plan b porque sabes que yo voy a ser grande en los 90 no había nacido compadre estaba dando conciertos en los huevos de mi padre así que cállate un momento compañero hacia otro continente a mí me país entero pero no por localías por el nivel que tenemos es demasiado triste no insultes al ladrón si no es de tu condición pues tú en los 90 no naciste ya la madre vuelve el rap aquí vamos a hacerlo así así es la vida la despedida eso me parece la polla no naciste ese corte ese corte como cambia como le da la vuelta me flipa que termine antes que luego de repente haga mi para arriba triste no insultes al ladrón si no es de tu condición pues tú en los 90 no naciste ya la madre vuelve el rap aquí vamos a hacerlo así así es la vida la despedida es amarga y mira la salida última que me gritan chico ya me lo merezco no me habían gritado en ningún momento pero pepe todo llega a su evento y yo soy distinto no pertenece a camada de quinto por la ventana sé que no pasarías filtro el día que pase por la ventana se cago colapsar windows mi hip hop te me hizo distinto chico listo te lo he visto yo brindo como si fuera la bristol estoy aquí tranquilo por mi distinto te sopla bufalo pa yo sería la copa pistón sí sí te lo podría notar que va a ser real y que vos sos realidad hace más de 8 años que lo intentas yo hace 5 años empecé a rapear y estamos en el mismo lugar lo intento desde siempre y esta mierda es lo que me divierte se lo dije a mi viejo y lo tengo presente si te saco de la vida para darte muerte tenés miedo de que me acerque que te tiembren los pies para hacerlo solo para siempre esto no es un minuto bueno esto es rapear con hambre esto es matar con veneno última ese minuto en la polla de ella se me fue clan se me fue hay una novena no tienes que entender se llama último oportunidad espero que bailes muy buen minuto de todo cirujano es lo que me acaba de decir este hermano por favor es una basura soy cirujano con mi hilo de la bestura oh vaya barro de enorme y grande madre mía es mucha sangre tu eres mi hermano compadre una mierda como tú no puedes salir de mi madre no salgo de tu madre entro a ella con mi free yo te voy a partir aquí claro que no soy un buen hermano porque mis rimas te caí yo no sé no vengo a verte el plan fuerte soy feliz rodríguez de la fuente habla de mi madre enclenque la tuya es tan morbosa que saliste y quiso volver a meterte a meterte me dice este ruin voy a someterte en este mil tu madre la chupa tanto aquí que vino a verte y se fue como mi mil la cara de menac cuando cuando le está diciendo lo de su madre en plan como por esa cara de a ver a ver a ver qué viene sobre mi madre está como expectante fijaros fijaros la chupa tanto aquí que vino a verte esa cara esa cara esa cara esa cara de y se fue como mi mil con ese pene del tamaño de un para que entiendas que yo puedo fluir yo la tengo del tamaño de un hat wheel porque como sueno en micro machín tu la tienes del tamaño de un micro machín yo el tamaño de así a la surprise a tu país guau esa rima así que les agrada si que enloqueció a toda la grada la tiene del tamaño de gaseer del camarada yo del tamaño del Benet en la última jornada ¿Cómo eres? Pero estaba escrita Rima con la salamandra Que rima prolija Pero perdóname que te la corrija Si vos harías un tema sobre tu pija No sería la salamandra Sería la lagartija Guacho, tómatela Hijo de puta, mejor sal y de atrás Yo soy rapero y no soy freestyler Te pego la cara y púrpura Veo el color en el aire Mis temas son mejores Hijo de puta, traigo flow con dos temores Es evidente Mi papá está allá Tu papá está acá presente Por favor, guacho Tengo flow, en serio vos sos un mamarracho Tengo el rap en la sangre y en los huesos Mi viejo me acompaña a hacer hip hop Nunca vas a lograr eso Soy el orgullo de la familia Vos sos un capullo y tenés envidia Mi papá rima todos los días La tusa llora porque no fuiste lo que ella quería Nooo ¡Maldito! 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 ¡No! 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 Cerca de mi pecho Qué cretino Era el tuyo cuando competiste contra el asesino Dos veces, la misma Yo siento frío Porque no me hace calentarme en todos estos críos Vos tenés calor y también tenés miedo Pero porque doy trueno Te está prendiendo fuego ¡No! Me está prendiendo fuego ¿Qué calajos? ¡Ay! ¡Pc! Y de arriba Tú ve abajo ¡Ay! ¡Abajo! 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 ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Qué carcur que es mi trabajo! ¡Ay! Horrible Fue una mierda lo que dijo Y hace cosas para no sé qué Sos como mijo Además no te la festejó la gente Yo soy el que rapea frío Vos el que se va caliente ¡Ay! ¡Bravo! Yo soy el calor, no tengo miedo, porque sos el frío, puta, porque estoy rompiendo el hielo. Ay, yo, bueno, no, miñero, no, miñero, talquero, yo si quiero el espejo, todo me como te suelo, está levantando el hielo, el cielo, bueno, sos bueno, haz el meñadito porque ya siente el calor de este perreo. Y yo, siento el calor cuando haces... Saludos para mí, hombre, papo. Dos veces pasaba la misma situación, hombre. Yo empecé improvisando por la app y aún así apuesto que con lo que pongo en la tarima te puedo ganar. Te rompo los dientes, le dolerato a tu abuela, ver como yo te rompo y soy tu dolor de muela. Ante tiempo he tenido la condición para arreglar mi pasto y que crezca mi patrón. Después de muchísimo tiempo pude conversar con Dios y me transformó en diamante cuando sufrí la presión. Llama antes de tu padre, cogerse a tu madre. Si se pusiera el cordón, hubiese nacido. Este rapero infragante no es importante. Y hace tiempo que yo le pongo el diente a la pantalla y rompo todo tu argumento por lo del reloj. ¿Tú no lo entendiste? No me digas que yo no la clavo, hermano, porque eso no es un achiste. Hoy vas a perder la batalla. Te callas en la Red Bull. No me afincarás a Android de la fuente de la juventud. Vienes desde muy lejos como un Anunnaki, pero yo cuando rapeo sí que soy más ágil. Muy bueno este chaval. Es muy malo también tu flow. Te regalo de Navidad, solo te toca carbón. ¿Qué me ves? Yo te corrijo. Yo soy un hijo de perra. Mala tu madre tiene una perra de hijo. Al igual que hace el hijo, plan tocar a los campeones. Y voy a regar con mi semen estos falsos mejores. ¡Tiempo! Contravestida venida a Alemania. Más bien parezco un luchador en pleno Westelmania. Y si me he visto así, no es pa' parecerme a ti. Es que tú creís que todo el mundo gira en torno a ti. Es que en torno a ti, rapeando siempre como el aire. Giran en torno a mí, soy el sol de los freestyler. Westelmania, pero estáis lista. Cuidado, se te viene el bombazo de Batista. Él lo dijo, de los freestyler es el sol, porque cree que todo gira a su alrededor. Pero en realidad no es así, no gana contra el menor. A ver, sigue gritando que eres el Kaiser, el mejor. Obvio que soy el Kaiser, el mejor. Soy el mejor en todo idioma, no necesito traductor. ¿Sabéis por qué soy el mejor mongolo? ¿Por qué? Porque lo diga yo, los números hablan por sí solos. ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram, los de todos tus seguidores y de los likes que te dan. Cuéntale la verdad, tus seguidores no es real. La mitad de tus seguidores viven en la Afganistán. Yo no vengo de seguidores. Esa es histórica, eh. Esa es histórica. Y este pendejo se cree vio. Me dice Kaiser, házeme una historia para subir los míos. Yo te mando pal desvío. Fuiste a supremacía y fuiste un pecho frío. No fui un pecho frío, me tuvieron que tondear. Pero todos saben que en realidad yo iba a ganar. No hablemos de los seguidores de Instagram que están egocéntricos, que suben sus batallas a su propio canal. Obvio que hay que subir las batallas a mi canal. Si no, otro weón se llevaría el promocional. Hay weones que son más duros que Rocky. Te voy a culiar y lo voy a subir a Callu Wookie. Sí, él sube las batallas, el weón. Dale las reproducciones, tiene casi un millón. Sube todas sus batallas y cada competición porque si sube sus canciones nadie le presta atención. ¡Ay, por conchetumare! ¡De verdad que... ¡De verdad que me desprendo! Voy con este flow y te voy prendiendo fuego. Lo hago bien despacio y te despejo. En tres, dos, uno. Me chupa un huevo tu dolor interno. Eso déjalo para tu casa. Acá es una batalla de freestyle. No la casa. Acá hay que batallar con el otro y ser más inteligente. Trata de sacar del corazón esa linda fuente. Igual te entiendo, hermano, porque todos sufrimos. Venimos acá, hacemos catarsis De esa manera existimos Pero hoy no te voy a contar mis problemas Te voy a contar que los voy a atravesar Y te voy a pasar por encima El esquema lo quiebro Muchos dicen que yo no voy a poder Y eso es lo que me da ganas de intentar y de volver Y entiendo que vos estás poniendo lo tuyo Pero me cago en tus ideas de magia Porque eso echa mucho Mira, tengo que cambiar pañales Levantarme a las 3 y media de la mañana Ir a laburar, hacer una banda de cosas en mi casa A vos mamá te hace la comida y te dice Yo mientras le hago upa a mi hija Imagino un gran freestyle Y se queda dormida Y sueña que su padre pudo sanar Esa herida Así que cada vez que mires para arriba No es la luna de la temática, es mi flow de forma radiactiva ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Qué bueno, qué bueno Tata aquí! ¡Uno! ¡Tata, campeón de relo en la Argentina! ¡20, 20! ¡Grande el Tata! Me hizo mucha gracia lo del humor del freestyle Con el Tata triste No porque Tata estuviese triste Alto respeto a ese tipo Sino porque el humor del freestyle se cebó el cabrón Como no lo he visto muchas veces Nada, amigo Esto ha sido el vídeo Nadie apostaba por ellos Del canal de Biproducciones Nos vemos en el siguiente vídeo Y mientras tanto Cuidarme esto Que antes tu estor a campo Y ahora estaría aquí Unos cuantos pobladores Cuidarme la tierra Darle a la exitosa mierdas Y nos vemos en otro Hombre, sí, guapo ¡Nos vemos! ¡Hala! 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 Gracias por ver el video.